El Complejo Medioambiental, perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y gestionado por la empresa Urbaser, se encuentra emplazado en el término municipal de Casares. En él se tratan los residuos urbanos y los envases ligeros de los 11 municipios mancomunados. Para llevar a cabo este proceso, el Complejo Medioambiental cuenta con tres líneas de tratamiento semiautomático de residuos urbanos y una línea automatizada de clasificación de envases con la más moderna tecnología de selección de materiales. Actualmente, la producción anual asciende a 350.000 toneladas de residuos urbanos y 11.000 toneladas de envases. Los residuos llegan al Complejo directamente desde los municipios más cercanos o a través de las estaciones de transferencia de Benalmádena, Marbella, Mijas y Torremolinos. Además, desde el Complejo se gestionan otros servicios como la recogida selectiva de envases ligeros, la recogida selectiva de papel y cartón, así como los trabajos de limpieza y mantenimiento de contenedores. Para la adecuada ejecución de estos servicios, el Complejo cuenta con una plantilla de 300 trabajadores. Plantas de transferencia Los residuos son transportados directamente desde los municipios a las denominadas plantas de transferencia. La misión de las plantas de transferencia es la de recepcionar los residuos hasta su posterior traslado al Complejo, con objeto de reducir así las emisiones al medio ambiente y el consumo de materias primas. Dicho transporte se puede realizar de dos formas, en contenedores de compactación o bien como residuos no compactados, a través de contenedores de gran capacidad y pisos móviles. Planta de tratamiento Residuo sólido urbano semi-automatizada El Complejo dispone de un sistema de control y pesaje de los residuos, que se realiza de forma previa a la descarga de estos en los fosos de recepción. Una vez descargados, dos pulpos electrohidráulicos depositan los residuos en alimentadores, y desde ahí son conducidos a un triaje primario, a través del cual se retiran los elementos voluminosos y se recupera manualmente el material férrico, el plástico de gran tamaño y el cartón. Tras el triaje primario, los residuos son separados en tres fracciones según su tamaño, mediante una criba rotativa llamada trommel. La fracción pequeña está formada principalmente por materia orgánica. De esta fracción se recupera inicialmente el material férrico mediante un separador magnético. Posteriormente, los residuos pasan por otra criba que selecciona la fracción más adecuada para alcanzar la mayor calidad de compost. Compostaje y fermentación de la materia orgánica Para la obtención de este compost, la materia orgánica permanecerá en fermentación un periodo aproximado de ocho semanas, en el que será de gran importancia mantener unas condiciones óptimas de oxigenación mediante volteos y de temperatura y humedad a través de riegos. En el proceso de compostaje, el aire se recircula mediante un sistema de tratamiento de olores, compuesto por unas campanas de aspiración que absorben el aire del interior de las naves y lo introducen en las torres de lavado, conduciéndolo finalmente hacia unos biofiltros de corteza de pino, antes de devolver de nuevo el aire procesado al medio natural. Planta de afino Una vez finalizada la fermentación, se procede a la fino y limpieza de la materia orgánica. Para ello disponemos de dos líneas de tratamiento, ambas compuestas por tres equipos principales colocados en serie, un alimentador, una criba y una mesa densimétrica. Tras este proceso, se obtiene el producto final, que será almacenado para utilizarse como fertilizante o para usarlo tanto en la cobertura de vertederos como en la revegetación de taludes lineales. El rechazo resultante del proceso de afino de la materia orgánica será transportado y depositado en el vaso de vertido. Además, de la materia orgánica se recuperan envases de aluminio, mediante la acción de un separador inductivo y otros materiales valorizables, fundamentalmente envases plásticos, a través de separadores balísticos y ópticos. El principio de funcionamiento de la separación óptica consiste en detectar los distintos materiales mediante espectrometría infrarroja, es decir, a través del escaneado de los objetos. Una vez diferenciado el material en cuestión, se genera de forma automática y sincronizada una eyección de alta presión mediante un chorro de aire comprimido que lanza los envases hacia el colector designado. El material no seleccionado por los separadores ópticos será sometido a un triaje manual con el objeto de mejorar la recuperación de subproductos valorizables. La fracción intermedia será transportada hacia unos separadores balísticos que, mediante un movimiento armonizado y oscilatorio, separan los materiales según forma, tamaño y densidad en las siguientes subfracciones. Fracción orgánica. Se unirá a la fracción pequeña mencionada anteriormente, siguiendo el proceso ya descrito. Fracción planar. Está formada en su gran mayoría por plástico film, papel, tejidos y demás objetos con forma plana y aplastada. Esta fracción es sometida a un sistema de captación neumática para la separación de plástico film, a un triaje manual y a un reproceso mediante separadores balístico, magnético, inductivo y óptico. Fracción rodante. Está formada fundamentalmente por los materiales pesados y rodantes, como envases plásticos, metálicos y bricks. Esta fracción pasará por una separación óptica, un triaje manual y un reproceso mediante trommel y separadores balístico, magnético, inductivo y óptico. La fracción grande es la que no criba el trommel y pasa a un triaje manual para la selección de plásticos, metales y cartón de gran tamaño. Posteriormente, esta fracción se reprocesará, junto con la fracción rodante anteriormente comentada. Planta de clasificación de envases ligeros automatizada. Los envases recogidos selectivamente siguen un tratamiento similar al de los residuos urbanos. Son descargados en un foso y posteriormente, mediante un pulpo electrohidráulico, se depositan en un alimentador y se conducen hasta el triaje primario, donde se retira manualmente el material voluminoso, el cartón y el film de grandes dimensiones. Una vez finalizado el triaje primario, a través de un trommel, se criba el material en cuatro fracciones diferentes, según su tamaño. La fracción pequeña, que está constituida en su gran mayoría por materia orgánica. La fracción intermedia suelta, que está compuesta principalmente por botellería, latas y bricks, y será dirigida a un proceso de separación balística y óptica. La fracción intermedia en bolsa cerrada, que se compone básicamente de bolsas que contienen envases ligeros. Esta fracción pasa por una máquina abre bolsas y por una separación balística y óptica. La fracción grande, compuesta por los elementos de mayor tamaño, es clasificada mediante un triaje manual y un sistema de captación de plástico film. La separación balística y óptica de los envases ligeros se realiza de la misma forma que en el ya descrito proceso de tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero con mayor número de equipos de separación óptica dispuestos en cascada. Controles de calidad. Los materiales obtenidos por separación óptica pasan por puestos de control de calidad, en los que el personal de triaje corrige los fallos de la clasificación óptica. Prensado de subproductos. Los materiales recuperados mediante triaje manual, así como a través de las separaciones óptica, magnética e inductiva, son acopiados en silos automatizados y se prensan en balas. Dichas balas son almacenadas y cuando se dispone de stock suficiente para su carga y transporte, el material es retirado por recicladores homologados adjudicados por ECOEMBES. Rechazos de las instalaciones. Los rechazos generados en el tratamiento de los residuos urbanos y en el proceso de clasificación de envases ligeros son prensado formando balas. De esta forma, el vertido se realiza de manera controlada y ordenada, consiguiendo una reducción de hasta el 75% de su volumen. También se depositan en el vertedero otros rechazos sin prensar, como son los rechazos voluminosos y los rechazos de la línea de orgánico. Vasos de vertido y gestión de lixiviados. Los vasos son superficies impermeabilizadas sobre las que se depositan los rechazos de los procesos, de una forma ordenada, controlada y segura. El complejo dispone de tres vasos de vertido en distintas fases. Los rechazos en balas se colocan en tres alturas y son cubiertos periódicamente con tierras arcillosas, reduciéndose así la generación de volados, lixiviados por lluvias y malos olores, así como el riesgo de incendios. Durante el proceso de vertido, se realiza una desgasificación pasiva mediante la instalación de chimeneas. Los lixiviados generados en los procesos de tratamiento de los residuos son conducidos hacia unos depósitos de hormigón, impermeabilizados y techados, y se gestionan de acuerdo a la autorización ambiental integrada, otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Instalaciones auxiliares en el complejo medioambiental. Para garantizar la seguridad y eficacia en los procesos de tratamiento de residuos, es necesario disponer de una serie de instalaciones y servicios auxiliares, que se distribuyen y se desarrollan también en el complejo. Estos servicios son Lavandería propia, almacenes para el acopio de todo tipo de repuestos de maquinaria, ropa del personal, pequeñas herramientas, etc. Talleres de mantenimiento eléctrico, de maquinaria fija y de maquinaria móvil. Comedor, aseos y vestuarios del personal que trabaja en el complejo. Oficinas centrales donde se gestiona la actividad que se desarrolla en el complejo. Aula Medio Ambiental. Entre los servicios complementarios más representativos, se encuentra el Aula Medio Ambiental, pieza clave en nuestra labor de concienciación social y sensibilización en materia de reciclaje y de medio ambiente. El Aula Medio Ambiental del complejo recibe y atiende a unas 4.000 personas al año, fundamentalmente escolares. Desde el aula transmitimos la labor que se desarrolla en el complejo, promoviendo la gestión integral de los residuos como modelo sostenible y beneficioso para el medio ambiente. El Aula Medio Ambiental de la Costa del Sol posee la autorización ambiental integrada y cumple con todos los controles que en ellas especifican. Además, dispone de sistemas de gestión ambiental, gestión de la calidad y gestión de la energía y de un sistema de prevención en riesgos laborales, todos ellos certificados por AENOR. Recogida selectiva de envases ligeros La recogida selectiva de envases ligeros se realiza con equipos recolectores atendiendo a distintas modalidades de recogida. La recogida de carga trasera, la recogida de carga superior y la recogida a través de vehículos de carga lateral. Diferentes equipos recolectores realizan el servicio de recogida de envases ligeros en función de las rutas, los tipos de contenedores instalados y las características propias de cada municipio. En la actualidad hay un total de 4.132 puntos para la recogida de envases con una producción anual de 9.700 toneladas. Recogida selectiva de papel y cartón Existen dos modalidades de recogida selectiva de papel y cartón. Modalidad IGLU En la actualidad hay un total de 2.572 puntos para la recogida de este tipo con una producción anual de 6.600 toneladas. Modalidad recogida puerta a puerta Está diseñada principalmente para la retirada de papel y cartón en los pequeños establecimientos y comercios urbanos con una producción actual de 1.350 toneladas. El papel y cartón recogido selectivamente puede ser transportado al complejo medioambiental de la Costa del Sol o puede ser trasladado directamente a las instalaciones del reciclador homologado. Mantenimiento de contenedores Todos los servicios de recogida selectiva mencionados anteriormente cuentan con un servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!